Hola que tal amigos de Telecafé, un saludo muy especial para ustedes allá en casa, hoy los saludamos desde nuestro programa en la cocina y estamos en la bella capital quindiana, en la ciudad milagro en un delicioso restaurante que abrió sus puertas hace apenas 8 meses, se trata de hostería y hasta ahora de la mañana yo le doy un saludo muy especial al chef de la casa, a Sebastián Gómez, hola Sebastián bienvenido en la cocina Hola Jackie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y bienvenidos a la hostería Bianco Bueno Sebastián, Bianco se caracteriza por tener una cocina de origen italiano con recetas tradicionales pero también que va a gustarle al paladar de turistas y también visitantes acá en la capital quindiana ¿Qué receta vamos a ver el día de hoy? Bueno la receta del día de hoy es un lomo de carpaccio, es una preparación muy mediterránea que es una carne cortada en láminas delgadas y va semi cocinada con el limón Así es que ustedes tomen lápiz y papel para anotar los ingredientes porque ya se los vamos a decir, Sebastián, ¿cuáles serían los ingredientes para esta deliciosa receta? Bueno los ingredientes serían rúgula que es un poco ácida y de muy buen sabor y contrasta muy bien con lo que es la carne Y las personas la mencionan rúgula o rúgula, ¿las dos están bien dichas? Las dos están bien dichas, también por cambios de idioma y por eso entonces tiene varios nombres Bueno, continuemos, iríamos con el primer ingrediente que es la rúgula o rúgula Rúgula o rúgula, sí Y segundo sería el albacón que es como la albahaca pero es un poco más grande y un poco más amentolada y es muy especial ¿Es diferente a la albahaca? La albahaca es un poco más pequeña y esta de pronto te da una tonalidad más amenta que la albahaca Tenemos el limón que es con el que vamos a marinar la carne, el parmellano rellano, la alcachofa, sal, pimienta y aceite de oliva Es muy importante que todos los productos sean frescos para obtener una deliciosa receta Lo más importante de esto es eso, que los productos sean muy frescos para así que el comensal tenga una buena experiencia en nuestro restaurante Bueno, ya mencionamos los ingredientes, Sebastián, ¿cuál sería el paso a seguir para realizar este delicioso plato? Bueno, lo más importante siempre es conseguir un solomo de muy buena calidad como el que tenemos acá Que es de buen tamaño, él siempre viene así en esta presentación Cuando tú lo compras al proveedor de carne, él nos lo manda así, ¿cierto? De esto está la cabeza y la corbata, del cual siempre tenemos que todo esto De esta parte solo nos sirve esto, que es la parte de acá atrás Que es como lo más magro, lo más suave de la carne del animal La carne más tierna, la carne más joven para consumir Sí, en este se puede hacer preparaciones como lomo al trapo o filé miñón, que es una carne súper suave Que acompaña, pues es muy fácil de hacer y es como de más valor del animal Entonces una de las primeras recomendaciones y la más importante es que el producto esté fresco Es muy importante, aunque se le pueda hacer una madurada, pero es como esta preparación Lo que hacemos es limpiar el solomo y ahí lo envolvemos en vinipel y lo mandamos a congelar Entonces siempre va a estar muy fresco, ¿cierto? Entonces mira, lo más importante de esto es, tú coges esta parte, que es lo que necesitamos Solo esta parte, esto es un tendón que él tiene acá, tú lo puedes cortar acá Esta es la cabeza y esta es la corbata, esto acá no sirve nada Este pedazo lo podemos retirar Igualmente si la ama de casa va a un supermercado, puede pedir ayuda en el supermercado para que ya se lo entreguen, ¿listo? Si, ya le puedes ir al carnicero de confianza, que le dé el corte ya listo También por seguridad y porque muchas veces uno en casita no tiene esos implementos necesarios ¿Qué tipo de cuchillo se debe utilizar para el corte de esta carne? Pues yo no soy de los que tengo un cuchillo especial o cualquier cosa Lo más importante es que el cuchillo siempre tenga buen filo Porque pues eso ayuda para que, si tu cuchillo no tiene filo y tú le haces mucha fuerza Es más fácil que tú te puedas cortar o cualquier otra cosa Y que sea el tamaño que te guste a ti Este es un tamaño medio, más o menos 10 centímetros Es normal Es ideal Sí Bueno, esta carne, mira, entonces acá ya separamos esto Entonces esta ya no la utilizaríamos Esto, para esta preparación no la necesitamos Pero si tú la limpias y le quitas los gordos y los cebitos que tiene por ahí La puedes utilizar para carne molida, de hamburguesas La puedes utilizar para estofados porque esta carne es muy buena ¿Sí me entiendes? Esta carne, todo lo que tú tienes, todo lo puedes utilizar Lo importante es limpiarla bien ¿Cierto? Ok Bueno, entonces esto lo echamos acá Y esto se le quita de estas membranas o toda esta parte Esto es como lo que protege al animal Y se limpia de todos estos gordos Sebastián, ¿cómo debe ser el control o el cuidado de la sepsia Al momento de uno entrar a la cocina a preparar un plato como este? Pues siempre lo que a uno le enseña O lo que le dicen que debe hacer Es un lavado de lavarse las manos muy bien Los implementos Tener todo muy bien lavado Tú lo puedes hacer con Pues las manos con jabón y normal Pero las tablas Y lo que utilices con vinagre Que el vinagre pues es Es mejor Para eliminar cualquier bacteria O no dejar que se reproduzca Ese es un excelente tip Manejar vinagre en el momento de utilizar El contacto del producto con la tabla Sí, bueno entonces mira esto que tenemos acá Como queremos una parte uniforme Porque tampoco lo queremos muy grueso Porque esto es muy grande Entonces acá lo que hacemos es Le quitamos todo esto Y lo que es el gordo La idea es dejar totalmente la carne Totalmente limpia Que no tenga nada Porque en el plato se ha reflejado Lo que es la grasa Cualquier cosa Porque como es No va asado Ni va a ninguna La cocción no es a calor directo Sino que es solo el limón Entonces ahí lo que pasa es que Cualquier grasa Cualquier gordito Se nos va a ver reflejado ahí Entonces esto que es el Eso es lo más importante de quitar Por Porque esto No lo come ninguna persona No es capaz Nuestro diente Es muy duro Es muy duro Este pedazo de la carne es dura Bueno Sebastián Yo te voy a dejar que tú Le quites y le retires Todos los sobrantes Que tiene esta carne Pero nosotros nos vamos A nuestro primer bloque de comerciales Pero no se despeguen Porque ya regresamos Con mucho más Aquí en nuestro programa En la cocina Continuamos acá En nuestro programa En la cocina Con este delicioso Carpacho de lomo Que está preparando Nuestro chef de la casa Del restaurante Bianco Sebastián Gómez Bueno mira Ya que acá ya tenemos El lomo Súper limpio Lo tenemos La parte que necesitamos Del lomo Que no es mucha Entonces lo que Lo que seguimos acá Es Ponemos el vinipel Este vinipel Se puede conseguir En cualquier supermercado En cualquier supermercado Lo puedes conseguir Y pues hay de varios tamaños Este porque es más Como de restaurante Es un poquito más grande Pero hay de todos los tamaños En cualquier lugar Lo puedes conseguir ¿Para qué se utiliza el vinipel? Bueno el vinipel Es muy bueno Porque lo puedes Lo puedes utilizar Para tapar Si no tienes Pues como tapa Como para envolver Así preparaciones Hay pollo rellenos O muchas cosas Que el vinipel Ayuda a conservar Los alimentos Ayuda a conservar Y en cocciones En el horno Baño maría O así Lo puedes utilizar Y no da ningún problema Con la comida Ni pues Da otro sabor Eso es lo bueno Entonces acá lo que hacemos Es que lo apretamos bien Y hacemos un cilindro Y cuando lo tenemos acá Hacemos un caramelo Debe quedar bien sellado Bien sellado Bien apretado Cierto Entonces acá lo que haces Cierras otro poquito Y para que no se te haga Zafar Sebastián ¿Cómo ha sido tu experiencia Acá en el restaurante Bianco? Bianco abrió sus puertas Desde hace ocho meses Y tú los has estado Acompañando Durante este tiempo Sí pues El restaurante Es de Yo llevo Más o menos Estudiando Cuatro años Y el restaurante Lleva ocho meses En el cual Pues aprendió mucho Porque uno En la cocina Todos los días Aprende más Y más Y más Y más Que es Comida mediterránea Que es algo que Podemos implementar Todos los días En casa Es una comida muy fácil Ya Es como la que tenemos En Colombia Sino que ellos Utilizan Más que todo El tomate No tanta cebolla Como nosotros Para hacer guisos Y todo Sino que la base De ellos Es el tomate Y Bianco Se caracteriza en eso En tener esta comida Tradicional Italiana Y que es saludable Porque todos los productos Que ustedes utilizan Acá son frescos Y al momento De hacer una salsa Ustedes son los que La elaboran Sí Todo lo que tenemos Acá son productos Del mercado fresco Que nos llegan Cada semana Y lo que queremos Es eso Como evocar Lo que es la comida Tradicional Italiana Que es la comida Que hace la abuela La comida Que podemos Nosotros mismos Comer en casa Que nos hacía la abuela Que es muy rica Sencilla No tiene pues así Nada especial Tratamos de que todo Que todo sea fresco Y no hacemos nada Ni compramos sobres Ni esas cosas Porque eso es lo que Caracteriza pues un cocinero O una buena cocina Que haga todo lo que pueda Para darle una buena experiencia Al comensal Tú mencionabas Que ha sido una experiencia Gratificante Y un aprendizaje continuo Acá desde el restaurante Bianco ¿Cuál es ese menú Que ofrecen a las personas Que vengan a disfrutar De este lugar? Bueno, nuestro menú Es como ya lo decía Muy mediterráneo Nos basamos en En lo que es Risotos Que es un arroz Arborio Es una preparación De buen tiempo Pero el arroz Es muy consistente Y buen sabor Lo que es la mezcla De tocineta Queso azul Estos ingredientes Dan unos sabores Que en esta región No teníamos Es algo nuevo Pero es algo muy De la casa también Que podemos encontrar En nuestro restaurante ¿Utilizan? Tú ya mencionabas Pues que el fuerte Son los platos italianos Pero también utilizan Entradas Postres Bebidas Cremas Tenemos Mira Por ejemplo En las entradas Está la crema Alcachofa Que es Muy Muy autóctona De Europa Que es una Es una flor Que es esta que tenemos acá Y se procesa Y se le va Se quita capa Por capa De esto Y lo que tenemos acá Esto Es lo que convertimos En crema Esto se cocina Y se hace pues Como si fuera Unas llamas Se cocina con cebolla Y es fácil Conseguir la alcachofa En el mercado Es fácil conseguirla Pero pues de precio Es un poco Un poco costosa Pero la salud Pero la salud No tiene precio Y lo más importante Es comer saludable Continuemos entonces Con nuestra receta Yo veo que quedó Muy bien Muy bien El solomo de res Muy bien Protegido ¿Por qué ¿Por qué le utilizaste Tanto plástico A la hora A la hora De proteger Este producto? Porque lo que queremos Es que quede bien apretado Entonces si ponemos Poquito No le damos La fuerza Que necesita Para que quede bien Apretado Y cuando vaya A congelarse Él esté Bien compacto Para el corte Sea más fácil ¿Cuál sería el paso A seguir? El paso a seguir Es congelarlo Y que quede sólido Y ya Y cuando yo esté congelado Te muestro ¿A qué temperatura Debería estar congelado? Pues si Nosotros acá Tenemos la nevera La nevera de nosotros El congelador Es de menos 8 grados Menos 12 Pero en una casa Normal es menos 4 No hay ningún problema Que se mantenga Una noche entera Y ya el otro día Se puede consumir Lo más recomendable Es mínimo 8 horas Si es en la casa Porque no tienen Esos congeladores industriales Que se utilizan Comúnmente en los restaurantes Ese es el tiempo Que le podría Bueno Mientras ahora En un corte comercial Nosotros llevamos El solomo de res A congelar ¿Qué utilizaríamos Acá estos ingredientes? ¿Ya sería para la emplatada O sería para el proceso De cocción Del solomo de res? ¿Para qué utilizaríamos Estos ingredientes Que tenemos sobre la mesa? Bueno La emplatada El limón es muy importante Porque es el que nos va A dar Como la cocción De la carne Para que no La proteína No quede No se sienta Al paladar Como ese sabor a carne Ese regusto Que a la gente No le gusta Por eso dicen Que un plato crudo Entonces no les va a gustar Sino que el limón Sino que el limón La pimienta Bueno Bueno yo sé Bueno yo sé que ustedes Allá en casa Ya están antojados De esta deliciosa receta Pero entonces No se despeguen Porque vamos a un bloque De comerciales Así rapidito Y ya regresamos Con mucho más Acá en nuestro programa En la cocina Retomamos nuestro programa En la cocina Desde el restaurante Bianco Con este delicioso Carpacho de lomo Que ya estuvo En el congelador Y ya lo tenemos acá ¿Cierto Sebastián? Contémosle un poco A las televidentes Que están en casa Y dicen Bueno pero yo no veo Que el carpacho de lomo Este cocinado ¿Cuál fue la preparación? ¿Cómo se va a cocinar Esta proteína? Bueno mira Entonces acá ya De lo que hicimos antes Que es el Organizamos el lomo Lo envolvimos En el vinipel Y lo mandamos a congelar Cuando llega acá Está pues como un Como un palo Está durísimo Y lo que hacemos acá Es se corta Muy delgadito Que es el secreto Porque si tú lo cortas Muy grueso En la boca va a tener Pues no va a ser Apropiado Para el gusto No va a ser Una con textura agradable Exactamente Entonces lo más importante Es su coger Es su cuchillo Esto es pues Hay en lugares Que lo hacen con máquina Que es mucho más fácil Porque la maquinita Pues sí Pero no La idea es hacerlo Muy artesanal Y tienes que tener Un cuchillo muy buen filo Entonces primero No es fácil Pero Es con práctica Se necesita Se necesita de experiencia Para hacer este tipo De corte Más o menos Entonces tú lo vas Poniendo Tienes varios Y los vas organizando ¿Cierto? Por ejemplo Los que son más chiquitos Los vas poniendo En el centro Ajá Y así Hasta formar Pues toda la figura Completa Ok Que en materia De seguridad ¿Cuáles son esas Recomendaciones Que debemos tener Para no irnos a cortar Si alguien tomó nota De esta receta Y desea hacerla en casa? Bueno Muy importante Es que Siempre Por seguridad El corte Va hacia afuera De uno No hacia uno Porque hay gente Que coge las cosas En el aire O tampoco se puede Coger cosas en el aire Entonces la idea es Siempre Y es esencial Tener una tabla en casa Y de buen tamaño Porque a veces Uno en la casa Compró unas tablitas Súper pequeñas Y cree que Con esa le basta Y es De buen tamaño Para que no te queden Por ejemplo Acá puedo poner de todo Para que el producto No se vaya a deslizar Por seguridad También por asepsia Es muy importante El uso de la tabla Es muy importante El uso de la tabla Sí Sebastián Acá en Bianco ¿Qué horarios manejan Para las personas Que quieran venir Y disfrutar De ese delicioso menú? Bueno Nuestros horarios Son de 12 De la De 12 a.m De 12 de la tarde Hasta las 10 de la noche Entre semana Y fin de semana Vamos más o menos Hasta las 11 Y en la noche Pues estamos tratando De que De que la hora nocturna De pues que gente joven Que quiere tomarse Un traguito Unos vinos Pues porque eso Es lo que significa Una hostería Que la hostería Es un lugar Donde tú puedes Venirte a tomar Unos vinos Y comerte Unas entraditas Unos platos Muy sencillos De buen precio Y muy Deliciosos Muy sencillos Y que también Es ya tener Domicilio Para que si El que quiera Comerse una pastica En la casa Que le dé pereza Venir al restaurante Pues porque está lloviendo O cualquier cosa Lo haga Tú mencionabas Que tenían un horario Desde el mediodía Hasta la noche Los fines de semana También tienen Abiertas las puertas Para el público Nosotros abrimos Todos los días Pues no No queremos Que un día La gente diga Que nosotros no abrimos Y que entonces Ese día Es el de No, queremos Que la gente Vea que estamos Comprometidos Con Con la causa Pues de que Un restaurante Hay que abrir Todos los días Porque Si yo estoy antojado Y no está abierto Entonces me voy a perder La La posibilidad Bueno Sebastián Tú sabes que el tiempo En televisión Es muy corto Ya casi va llegando Va a ser mediodía Contémosle un poco A los televidentes Ya en que vamos En el proceso En estos momentos Ya estamos en la parte Del emplatado O decoración De esta receta Bueno mira Entonces lo que tenemos Que hacer pues Acá como lo sacamos Si no que este plato Es un poco Por lo que el carpaccio Está frío El corte Entonces hay que hacerlo Con mucho cuidado De buen tamaño Este carpaccio Es recomendable Consumirlo A que hora Y en que tipo de ocasión Bueno realmente De aquí la gente Cuando viene Lo pide mucho Es de los platos Pues que más Que más vendemos Porque es un plato Muy sencillo No No es pesado Lo puedes consumir A cualquier hora del día La gente viene Por la tarde Por la noche A mediodía Y se van encantados Porque es Muy livianito Y al que le gusta Puede ser la res Después de tener Ya todo el corte Del carpaccio ¿Cuál sería El paso a seguir? Ya si utilizaríamos Los demás ingredientes Para finalizar Esta receta Del día de hoy Hoy en nuestro programa En la cocina Bueno para finalizar Tendríamos Lo ponemos El limón Que es el que nos va a marear La carne Para cocinarla Para que no nos quede Pues ¿Qué te parece Si lo hacemos? ¿Qué te parece Si iniciamos Con la marinada De este delicioso Carpacho de lomo? Bueno ¿Los niños lo piden? Hay niños Que les encanta mucho Porque Porque el limón Y cuando uno es pequeño Le encanta el limón Con la sal El limón uno lo utiliza Con todo Con todo Por lo menos yo Lo utilizo con todo Con las sopas Con las bebidas Con los platos fuertes Me encantan limones Muy delicioso Bueno Entonces Esta va a ser la mitad Del plato Pues por el tiempo Que tenemos Limpiamos acá Entonces Lo que tenemos acá Bueno Tenemos primero Como te dije El limón Ok Con este Lo bañamos bien ¿Es recomendable Que sea este tipo De limón? El limón Tahiti Es el que mejor sabor Nos da Y que tiene muy buen jugo Entonces Esto es más o menos Como un estilo Un ceviche Cuando tú veas Y te comes un ceviche El ceviche Te lo marinan En el limón Entonces Es algo más o menos Así Entonces Ponemos sal Marina Si tienen Que es muy buena La pimienta La pimienta Esta sale muy gruesa Pero pues tú verás Si es a gusto De cada persona Si lo quieres No basta Bueno Entonces Acá ponemos Lo que es Las láminas De parmesano Por todo lado Pues eso ya es a gusto A gusto de cada persona No cambia el sabor Si las personas No son tan amantes A los lácteos En este caso Al queso Pues es el que le da Como ese toque Al final Porque el parmesano Es un Es como En la cocina Es el más completo De todos los sabores Tú Probas un poquito Y quieres más Y más Y quieres más Porque es muy bueno Esta es la rúgula Ah pero antes De la rúgula Le ponemos un poquito De aceite de oliva De un buen aceite de oliva Muy importante Porque Es el que nos da Ese Ese cuerpo A la carne Entonces Pusemos la rúgula Esta ya para emplatar También muy buena decoración Ajá Pero no solamente Es para decoración También se puede consumir Bueno si claro No Todo lo que tú tienes Cuando hagas una preparación Siempre lo que pongas En el plato Todo se tiene que consumir Cierto Bueno Entonces le ponemos Nosotros lo presentamos así Pones el limón Y una Un corazoncito de alcachofa Y así lo preparamos Así sale pues El plato completo En el restaurante Nosotros Aquí ya tendríamos Esta deliciosa receta Carpacho de lomo Ya lo saben Están ubicados En la capital Quindiana En el barrio Laureles Muy rápidamente Sebastián La invitación a las personas Para que vengan A este restaurante Bueno Los invitamos Para que vengan Y conozcan Un nuevo espacio En la gastronomía Quindiana Y prueben algo Diferente Que casi no tenemos En nuestra cultura Quindiana A ti muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta mañana Y a todos ustedes Muchísimas gracias Recuerde que el programa En la cocina Estará todos los martes Y jueves Por su canal regional Telecafé Que tengan un feliz día ¡Gracias! 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 El anterior programa Fue financiado Con recursos del Fondo Para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV